metafísica decretos y reflexiones para la vida cotidiana 3 la presente obra en este caso es una recopilación de grandes pilares de la metafísica el maestro saint sherman emmett fox ralph waldo trine para mahansa yogananda entre otros gracias por tu atención se te bendice la voluntad de dios la cosa más maravillosa del mundo es la voluntad de dios la voluntad de dios para ti en el momento presente es algo glorioso y hermoso apasionadamente interesante y gozoso y de hecho mucho mejor que cualquier cosa por la cual podrías sentarte y esperar con tu mente consciente es una desgracia que tantas personas pareciera que tomarán como cosa corriente que la voluntad de dios para ellas se asemeja a algo molesto y pesado sino totalmente repulsivo supongo que esta es la voluntad de dios para mí por lo tanto debo soportarlo dice la gente cuando habla de alguna condición que odian hágase tu voluntad dicen las personas piadosas enfrentando la muerte o la tragedia todo esto es absolutamente erróneo la voluntad de dios para el hombre es vida salud felicidad y verdadera autoexpresión y es solamente en conexión con esas cosas que podemos decir hágase tu voluntad los problemas o los sufrimientos de cualquier índole no provienen de dios son un índice de que hay una lección que debe ser aprendida por nosotros y el problema en sí nos provee una oportunidad que necesitamos para poder aprender aquella lección y de tal manera que nunca más nos vuelva a suceder tal cosa los problemas son una valiosa oportunidad la experiencia es una instrucción invaluable la voluntad de dios para ti es siempre algo bueno y alegre una experiencia que le sucede a muchas personas puede ser descripta como lo que viene a continuación en la vida comercial o en sus asuntos personales las personas se encuentran con frecuencia comenzando algún proyecto deseable y llevándolo a cabo sin muchas dificultades hasta su culminación y entonces por alguna razón desconocida parece que todo se atasca el último paso o los últimos dos no pueden ser dados aparentemente todo está listo para asegurar el éxito y luego a la onceava hora la puerta se cierra y esta experiencia no ocurre una vez sino sucesivamente un proyecto detrás de otro una venta importante está casi completada todas las partes involucradas parecen estar satisfechas pero cuando llega el momento de firmar el contrato la venta se cae o bien un empleo importante está casi asegurado las entrevistas han sido satisfactorias pero a último momento otra persona es elegida también puede suceder que después de planear un importante encuentro entre dos personas en el último minuto el suceso más inesperado impida su encuentro y así por el estilo a esto yo los llamo los casos de la copa y el labio ya que ellos ilustran muy bien el viejo proverbio hay un largo espacio entre la copa y el labio tal periodo de desgracias puede eliminarse realizando la siguiente frase yo pertenezco a dios mi trabajo es el trabajo de dios porque dios trabaja a través mío el trabajo de dios no puede ser obstaculizado o demorado por supuesto dios siempre termina exitosamente cualquier cosa que él comience el trabajo de dios debe llegar a su completa realización mi trabajo es su trabajo por eso llega a su total fructificación le doy gracias a dios por esto no puede ser tu deber si estás viviendo la vida espiritual tienes derecho a la paz mental y al progreso armonioso si estas cosas parecen faltar en tu vida entonces haz un inventario mental y pide a la sabiduría divina que te muestre la razón de esa carencia es tu deber apartar un tiempo razonable de cada día para la oración y la lectura espiritual y vivir el resto de tu vida acorde a aquello que tu ser interno te diga que es la voluntad divina es decir tanto como te sea posible en el momento presente si estás haciendo esto sinceramente no puedes hacer más y no hay ninguna causa para que estés ansioso o te reproches porque no estás logrando algo que en el presente es imposible para ti no puede ser tu deber hacer algo que esté más allá de tu alcance o de tu fuerza en este momento no puede ser tu deber hacer algo para lo que no tienes tiempo no puede ser tu deber pagar una suma de dinero que no posees no puede ser tu deber hacer algo que sacrifique tu propia integridad o tu desarrollo espiritual no puede ser tu deber hacer hoy lo que es realmente el trabajo de mañana no puede ser correcto llevar a cabo una tarea remota sacrificando una cercana no puede ser correcto estar apurado o triste temeroso o enojado resentido o antagónico bajo ninguna circunstancia un hilo de oro ensarta todas las religiones del mundo y entrelaza las vidas y doctrinas de cuantos profetas videntes filósofos mesías y redentores en la historia fueron y la de todos los hombres de perdurable autoridad todo lo que ellos hicieron o lograron estuvo sujeto a principios y leyes y lo que uno hizo pueden hacerlo cuantos tengan las requeridas facultades para ello este mismo hilo de oro debe enhebrar las vidas de cuantos en el atareado mundo de nuestros días ansí en trocar la impotencia por el poderío la debilidad y el sufrimiento por la fortaleza y el gozo la pena y el desasosiego por la paz completa la miseria y la penuria por copiosa abundancia de bienes cada cual es el arquitecto y artífice de su propia vida pero al mismo tiempo que erigimos interiormente el mundo de la conciencia atraemos al mundo exterior y él nos atrae los pensamientos son la fuerza edificante de que disponemos porque fuerza es el pensamiento cada ser engendra y atrae a su semejante y a medida que el pensamiento se espiritualiza llegan a ser más sutiles y poderosos sus efectos esta espiritualización obedece a ciertas leyes y está bajo la potestad de todo hombre todas las cosas existen en el universo invisible antes de manifestarse en el visible en lo ideal antes de aparecer en lo real en lo espiritual antes de mostrarse en lo material el reino de lo visible es el reino de los efectos la naturaleza del efecto está siempre determinada y condicionada por la naturaleza de la causa un divino encadenamiento entrelaza el universo entero y por todos los lugares la voluntad humana está vivificada por la voluntad divina de manera que si con ella armonizamos la nuestra y obramos de acuerdo con las leyes y fuerzas superiores seremos un eslabón del maravilloso encadenamiento del universo tal es el secreto de todo éxito así se llegan a adquirir desconocidas riquezas e inimaginables facultades ralph waldo trine invocación diaria a la ley del perdón el estudiante sincero debería invocar diariamente la ley del perdón y dar alabanza y gracias por haber llegado al punto de reconocer conscientemente el magno dios interno los estudiantes deben en todo momento recordar que no importa lo que hayan cometido en errores dios jamás critica ni condena sino que en cada tropiezo dice dulce y amorosamente levántate hijo y comienza de nuevo continúa ensayando hasta que logres la verdadera victoria y la libertad de tu dominio divino siempre cuando uno se hace consciente de haber cometido un error el primer acto debe ser invocar a la ley del perdón y pedir fuerza y sabiduría para no repetir el error una segunda vez dios todo amor tiene una infinita paciencia y no importa el número de nuestros errores siempre se puede decir elévate y sube al padre tal es el amor y la libertad en que los hijos de dios tienen el privilegio de actuar permítanme volver a exhortarlos a todos y a cada uno de ustedes en cuanto a que cuando les venga un pensamiento perturbador lo saquen de la mente inmediatamente y no lo acepten ni le permitan que comience a girar acumulando un momentum investigan fuera de aquí en mi vida hogar y asuntos sólo está dios y su actividad perfecta mantengan su ritmo de trabajo reconociendo que aquí no hay personalidades lo único que hay es dios en acción presente en todas partes esta es una forma positiva del reconocimiento y aceptación de la magna presencia de dios por más que no tengan la atención puesta sobre el pensamiento de protección decretos yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana yo soy invocando a la ley del perdón en acción para pedir perdón a todos aquellos que mi ser externo haya dañado en pensamiento palabra obra u omisión yo soy perdonando a todos yo soy perdonándome a mí mismo yo soy la presencia del perdón en la mente y el corazón de cada uno de los hijos de dios amor el amor al ser el núcleo del universo es naturalmente el elemento cohesivo y es el poder que se proyecta en la forma si el hombre no ama lo suficiente o no ama del todo todo a su alrededor lo repele ya que el repele aquellos que aman atraen la mismísima energía que los estudiantes utilizan para criticar o condenar si la volvieran hacia la magna presencia no sólo les daría alivio sino que pondría el movimiento una gran luz y entendimiento todos utilizamos una energía enorme en todo momento y el uso insensato de la misma basta para mover una montaña el poder está en estas palabras y en ello no hay error alguno si el estudiante lo acepta la poderosa corriente de vida fluye incesantemente y es bien fácil entrar a dicha corriente y su acción perfecta basta reconocer y aceptar esa magna presencia de dios en nosotros en el momento en que negamos o dudamos no salimos de dicha corriente la discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de la corriente en el momento en que se abrigan pensamientos y sentimientos discordantes el individuo se ha salido de la corriente y la discordia sigue creciendo no es sino un solo proceso invencible evolucionador y es a través del poder de generar conscientemente el amor divino el amor siendo el eje de toda vida cuanto más lo usemos conscientemente más fácil y rápidamente libraremos el magno poder de dios que como una gran fuerza acumulada siempre está esperando una apertura para proyectarse por nuestra propia conciencia todas las cosas están listas si lo están nuestras mentes esta es una de las grandes afirmaciones de la ley espiritual ni siquiera en las páginas de la biblia hay una guía más clara y más definida sobre el arte de vivir shakespeare aquí nos da una completa afirmación de la verdad metafísica cada estudiante de esta ciencia debería escribirse lo con letras de fuego sobre su corazón en la puerta de la libertad y la escalera de jacob de la tierra al cielo no existe nada en el universo que no puedas hacer o ser si estás mentalmente listo algunas personas hablan de oportunidades de oro pero aquello que llamamos oportunidad es la propia disposición mental de uno napoleón dijo oportunidades yo construyo las oportunidades y aunque esto pudiera parecer meramente una ostentación de vanidad para alguien que está sobre las bases espirituales cuando entiendes la verdad del ser es simplemente la declaración de un hecho los romanos pudieron haber tenido el teléfono los griegos pudieron haber tenido el zinc los babilonios pudieron haber tenido el automóvil si hubiesen estado mentalmente preparados las leyes de la naturaleza eran las mismas en aquellos tiempos que en los nuestros existían los mismos materiales en el suelo pero las mentes de los antiguos no estaban listas para eso en metafísica decimos que la demanda y la oferta son una y de la misma manera oferta y demanda son también una sola cosa suple una condición mental no necesaria y la demanda la oportunidad la oportunidad la ocasión se presentará automáticamente en el momento en que estés listo encontrarás que todo lo demás estará listo también no esperar no esperes que dios actúe dramáticamente porque no lo hará si quieres que algo suceda debes efectuar un cambio en tu propia perspectiva mental con lo cual tu experiencia externa cambiará automáticamente cuando las personas están esperando un milagro drástico desde el exterior realmente tienen la esperanza de cambiar las condiciones sin cambiarse a sí mismos de obtener de hecho algo por nada y eso sería una violación a la ley cósmica no esperes que dios te diga desde el exterior lo que tienes que hacer él no lo hará algunas personas me han dicho bueno estoy listo para cualquier cosa que dios quiera que yo haga estoy listo si quiere que vaya a california o a europa o comience cualquier trabajo para él yo estoy listo me he dado cuenta que tales personas son aptas para continuar estando listas indefinidamente sin que nunca suceda nada el hecho es que están esperando una experiencia dramática como la que le pasó a moisés en el sinaí o a pablo en el camino a damasco o probablemente esperan que llegue un muchacho de la western unión con un telegrama de instrucciones del cielo nada de esas cosas sucederá si verdaderamente estás listo para hacer el trabajo de dios tendrás una idea clara de lo que vas a hacer y de cómo te propones hacerla y es probable que también sepas aproximadamente dónde lo vas a hacer esto es estar listo si no tienes algún deseo definido o plan entonces no estás listo por eso no te engañes a ti mismo sino apresura a realizar un tratamiento para obtener una guía haz tratamientos para obtener guía inspiración sabiduría y una actividad correcta hasta que tengas un entusiasmo vívido claro y de todo corazón por un plan definido entonces verdaderamente estarás listo para hacer el trabajo del señor y si vitalizas tu plan con un continuo tratamiento nada podrá impedir tu éxito nunca fallamos porque somos demasiado buenos solo porque no somos lo suficiente el reconocer el fracaso inteligentemente es el primer paso para la construcción del éxito reconoce el éxito dando las gracias y construirás más éxito sobre él tú puedes tener en la vida cualquier cosa que realmente quieras pero debes estar preparado para asumir las responsabilidades que van con ellas para resolver cualquier problema elévate un poco a inconsciencia orar por inspiración es tan importante como sanar una condición cuando resistes una dificultad te opones a ella y ésta te golpea de vuelta no luches con el error reconoce que no está allí primero la paz mental y todo lo demás vendrá por añadidura dios está listo en el momento que tú lo estás emet fox la ley del éxito es posible que existiera algún poder capaz de revelarnos ocultas vetas de riquezas y tesoros insospechados existe alguna fuerza a la cual podamos recurrir en nuestra búsqueda de la salud la felicidad y la iluminación espiritual los santos y sabios de la india afirman que tal poder existe ellos han demostrado la eficacia de los verdaderos principios espirituales eficacia que puede ser también comprobada por cualquiera de nosotros siempre que estemos dispuestos a estudiarlos y aplicarlos objetivamente tu éxito en la vida no depende solamente de tu habilidad y entrenamiento personal sino también de tu decisión para aprovechar las oportunidades que se te presentan las oportunidades se crean en la vida ellas no vienen por azar todas las oportunidades que surgen en tu sendero han sido creadas por ti mismo ya sea en la actualidad o en el pasado un pasado que incluye tus vidas anteriores puesto que tú mismo te has ganado dichas oportunidades has de aprovecharlas al máximo si haces uso de todos los medios externos accesibles así como también de tus habilidades naturales para vencer cada obstáculo que se presente en tu sendero desarrollarás los poderes que dios te ha otorgado poderes ilimitados que fluyen de los potenciales más íntimos de tu ser posees el poder de pensar y el poder de la voluntad utiliza al máximo tales dones divinos afirmación padre celestial yo razonaré ejercer mi voluntad y actuaré más te pido que seas tú padre celestial quien guíe siempre mi razón mi voluntad y mi acción hacia la meta correcta para mahanza yogananda la capacidad para crear vibración por saint germán la capacidad para crear vibración yace dentro de cada ser ya sea humano o divino y es una parte del universo que yo les presento a ustedes esta semana la ciencia ha descubierto que la vibración en sí tiene dos aspectos los cuales llaman las fuerzas centrífuga y centrípeta la fuerza centrífuga es la actividad repelente la que saca del centro y la fuerza centrípeta es la que trae hacia el centro mediante la atracción magnética la sustancia sobre sí misma el discípulo que estudia la ley espiritual verá la similitud entre la revelación científica y las fuerzas y capacidades de su propia naturaleza espiritual y que dentro de la fuerza centrípeta está ese poder indefinible de amor que es el tirón magnético que atrae sustancias animadas e inanimadas de una vibración armoniosa hacia el el tirón electrónico que puede ser generado a través de la corriente de vida la fuerza centrífuga que es también un poder constructivo que la fuente universal ha usado para externalizar su universo es la fuerza que el hombre inconscientemente ha asumido y utilizado en una forma más básica que lo que era su intención original y natural la explosión del átomo y la explosión de las emociones son una parte de esta fuerza centrífuga lo cual bajo las condiciones apropiadas es uno de los métodos más potentes para externalizar la fuerza de influencia de uno o los poderes del bien en el caso de la creación manteniendo y sosteniendo del universo los dos seres que representan los polos del sol son cada uno un foco o una faceta de esta fuerza que en lenguaje eléctrico son definidas como los polos positivo y negativo el elemento masculino conocido como el poderoso helios es la emisión de los electrones a través de los signos zodiacales así también como esos otros focos conocidos como los elohim la estrella del amor etcétera y muchos canales que están todavía detrás del velo esta fuerza centrífuga si no fuera equilibrada por el aspecto amor mantenido dentro de la vibración femenina y la cual atrae y mantiene los planetas y el universo y su vida nos enviarían a todos a volar hacia el espacio exterior el equilibrio perfecto de las dos actividades de la creación deben un día ser realizados dentro del hombre y la automaestría viene a través de ser capaz de externalizar ideas y repelar vibraciones de naturaleza destructiva sin al mismo tiempo hacer la esfera de influencia de uno tan grande que el elemento amor que pueda ser atraído por dicho foco sea insuficiente para llegar a la periferia estudien esta lección bien mis queridos ya que es de suma importancia para su desarrollo decreto gran presencia maestra que yo soy te amo te adoro me vuelvo a ti plenitud de todo poder creativo todo amor toda sabiduría y a través de este poder que eres te doy todo poder para que hagas visible en mis manos y uso la realización de cada deseo mío ya no pretendo tener ningún poder porque ahora te reclamo a ti la única presencia conquistadora de todo en mi hogar mi vida mi mundo y mi experiencia reconozco tu supremacía completa y tu dominio sobre todas las cosas y mientras mi conciencia se fije en una realización tu presencia invencible y tu inteligencia asumirán el comando trayendo la manifestación a mi experiencia rápidamente hasta con la velocidad del pensamiento yo sé que tú eres jefe de tiempo sitio y espacio por lo tanto tú requieres solamente de la hora para atraer a la actividad visible toda tu perfección yo me mantengo absolutamente firme en la completa aceptación de esto ahora y siempre y no permitiré que mi mente se aleje de ello porque al fin yo sé que somos uno poderosa presencia yo soy tú estás al mando aquí no hay ser humano que pueda dominarme o influenciarme por lo tanto tú asumes el comando de esta mente y este cuerpo tú actúas allí o hablas aquí fin